Me da muchísimo gusto en esta ocasión tener un invitado especial en el estudio. Está con nosotros el doctor Arsenio Torres Delgado, él es el director del Hospital Regional del Issste Puebla y vamos a hablar del cáncer de mama, de las etapas y sobre todo de las actividades que está realizando el Issste para informar y para tratar de buscar la prevención y la solución a todas las mujeres que en Puebla están sufriendo de esta terrible enfermedad, que cada vez son más y es un tema muy grave, es un tema muy grave, pero con puntual atención tiene solución. Por eso nos da muchísimo gusto llevarle hasta sus casas estos temas. Doctor, qué gusto y gracias por su tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Janet, y saludos a todo el auditorio. Efectivamente, pues el día de hoy queremos platicar un poco de lo que estás realizando en el Issste y llevarlo a través de este medio, pues poder llevar esta difusión a todo el estado de Puebla. Tengo entendido, los últimos datos que verificamos es que si nos referimos al cáncer como enfermedad, el cáncer de mama es el que más vidas de mujeres cobra. Así es, es la primera causa de muerte en las mujeres en nuestro país. Desafortunadamente, es una enfermedad que se puede detectar a tiempo y que se ha demostrado que si se detecta y se trata a tiempo, pues las secuelas son mínimas. Háblenos de estas actividades que está realizando el Issste precisamente para atacar esta enfermedad de la manera más sencilla que es, previniéndola. Así es. El año pasado se iniciaron el programa Ecos para el Bienestar. Es un programa abierto a toda la población, es decir, no importa que no sean derechohabientes. Hemos participado con diferentes instituciones, escuelas, sector público, empresarios, etc. La finalidad es llevar talleres de detección, es decir, mujeres que tengan en los trabajos, se lleva un taller con maniquís, les enseñan cómo explorarse, cómo revisar, cuáles son los datos de alarma para poder identificar y obviamente estas pacientes, pues que se puedan realizar algún estudio, ya sea un ultrasonido o una mastografía, para poder detectar a tiempo alguna patología de mama. Cualquiera puede llamar, si alguna madre de familia, algún director de alguna institución, alguna asociación de mujeres nos está viendo y quiere escuchar esa plática, los contactan y ustedes van. Así es, aquí lo más importante que la plática o el taller es completamente gratuito, va para cualquier persona, entonces si hacemos un llamado a todas las escuelas, directivos, empresarios, asociaciones civiles, diferentes organizaciones o agrupaciones que dijeran, ¿sabes qué? Tenemos 100 mujeres o como comentamos igual, tenemos en la empresa, tenemos mujeres, el propio canal, si tienen mujeres, ¿sabes qué? Necesitamos un taller para ellas, sin problema podemos acudir a las instalaciones, se agenda el taller y enviamos el personal. Y ahí tendríamos el primer paso por llamarlo así, doctor Resuelto. Otro tema muy importante, ustedes están estrenando un centro de detección, muy avanzado y lo están abriendo también al público, el general, platíquenos quiénes se pueden acercar y qué le realizan en este centro. Sí, el 24 de abril de este año se aperturó el centro de detección y diagnóstico de cáncer de mama en el hospital con la llegada de dos mastógrafos, un mastógrafo digital y un mastógrafo con tomosíntesis y esterotaxia. Este tipo de equipos lo que permite es que se hace una reconstrucción de la mama, es decir, se hace la mastografía normal, pero te permite ver las imágenes en tercera dimensión y con esto se identifican lesiones muy pequeñitas que pudieran ser sospechosas y esto a través de una aguja fina y con una silla robotizada se puede hacer punciones directamente en la lesión. Con esto, anteriormente, ¿qué pasaba? Si había una sospecha de algo de malignidad, pasaban con el oncólogo y se tenía que hacer una cirugía invasiva o muy grande y acá pues es directamente dirigida con un arpón, es decir, como un alambrito que señala dónde está la lesión y se puede operar exclusivamente esa zona. Y esta mastografía, este estudio se le podría hacer a todas las mujeres de Puebla, no tienen que ser derechohabientes. No importa que no sean derechohabientes, lo único es que sean mayores de 40 años y que tuvieran alguna normalidad de la mama o de 30 años con factores de riesgo, es decir, mamá, abuelita, hermanas que hayan tenido o que hayan padecido cáncer de mama o que ella misma tenga alguna secreción anormal, alguna retracción o alguna normalidad de la mama que acudan al centro de detección que está en el hospital y que se agende la cita para realizar esta mastografía. ¿Cómo los buscamos, doctor, para ya sea que quieran las pláticas, los ecos de la prevención, para las que se quieran hacer la mastografía porque se encuentran dentro de las características que usted acaba de mencionar? ¿Tienen que ir, tienen que llamar algún número? Directamente en el módulo de atención al derechohabiente que está en la planta baja del hospital y que bueno también comentarles que a partir del primero de junio no solamente se está haciendo la detección y el diagnóstico oportuno además del tratamiento sino se está participando en la rehabilitación. Arrancó el programa de reconstrucción mamaria y por primera vez en la historia una institución pública está realizando la colocación de implantes mamarios a aquellas personas que desafortunadamente perdieron un seno por el cáncer. Eso no lo hace ningún hospital público, lo tenían que hacer antes los privados, porque aparte es costoso el tema. Ustedes lo van a estar haciendo para las derechohabientes. Ese sí es exclusivamente para derechohabientes, pero sí les invitamos si tuvieron o ya fueron libres de esta enfermedad y fueron dadas de alta por el oncólogo para que acudan a la valoración, la vea el cirujano plástico y se inicie o se enliste en estas pacientes que están pendientes de reconstrucción de mama. Pues es una gran noticia que las mujeres que nos están viendo no deben de dejar pasar por alto, escuchen estas pláticas, promuevan que vayan a darles los expertos, los doctores que han estado ahí, que han tratado a las pacientes estas pláticas. Ellos saben de lo que están hablando y también háganse la mastografía si de repente da miedo, da miedo el resultado, da miedo el proceso, pero si nuestra vida está de por medio, qué mejor que hacerlo. Gracias por toda esta información con respecto al cáncer de mama, doctor Arsensio. Por último y de manera muy general quisiera preguntarle del Issste, cómo está, en qué circunstancias se encuentran en términos generales. De repente tenemos aquí muchos comentarios del tema del abasto de los medicamentos, del propio personal, sabemos que ustedes vivieron la pandemia de una manera muy fuerte. ¿Cómo se han ido recuperando y cómo se están restableciendo? Sí, comentar fueron dos años complicados por la pandemia porque se cancelaron diferentes consultas, diferentes procedimientos y obviamente esto tuvo un rezago quirúrgico, un rezago en consultas, que es lo que se está batiendo a través de diferentes campañas. Tuvimos ya recientemente una campaña de rezago quirúrgico, donde por ejemplo cirugía de columna, que era una de las partes que teníamos un rezago muy importante, pues atendió y se sigue atendiendo. El tema de rodillas también, prótesis de rodillas que también estaban pendientes, se están haciendo estas jornadas con el personal y con dinámicas, con diferentes turnos, fines de semana, para poder ir al corriente con los procedimientos. Las consultas, comentar igual, hay muchas todavía personas que piensan que ya no, o siguen cerradas las consultas de especialidades, sin ningún problema, ya están aperturadas todas las especialidades. Medicamentos, nosotros tenemos la gran fortuna que se tiene, que como ya es una compra, como ustedes saben, una compra consolidada, pues está llegando el abasto de medicamentos que se tenía pendiente y los que están, o algunos que no llegan por esta compra centralizada, tenemos la oportunidad de comprar la institución para que lo pueda otorgar. Lo único que sí se necesita es la valoración por el especialista, para ciertos medicamentos. Tenemos medicamentos que son exclusivamente con la cédula de algún especialista y que necesitan esta valoración. Es decir, si yo voy al privado y quiero que me cambien, pues no se puede realizar. Sin embargo, se valora por nuestro especialista institucional, elabora la receta y con esto se puede hacer la compra. Ok, doctor Arsensio Torres Delgado, el director del Hospital Regional de Lista en Puebla, gracias por su tiempo, gracias por la valiosa información y seguimos al habla. Muchas gracias. Continuamos con más.